La Vaca y el Caballo No, 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 no Fue Dios quien con sus manos Creó al ser humano No, venimos el mono No, 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 no No, venimos el mono Tus piernas y tus manos Tus ojos y el mentón Tu boca, tu garganta También los hizo Dios No, venimos el mono No, 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 no No, venimos el mono No, 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 no Fue Dios quien con sus manos Creó al ser humano No, venimos el mono No, 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 no Y al terminar su obra Con mucha emoción Descansa muy alegre Al ver su creación No, venimos el mono No, 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 no No, venimos el mono No, 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 no Dios quien con sus manos Dios quien con sus manos No, venimos el mono No, venimos el mono No, venimos el mono No, 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 no Dios te creó